Yubo, ¿cómo están? Mire, nosotros venimos llegando a Puerto Vallarta como parte de la Caravana de la Esperanza, pero me quise detener para platicar con ustedes sobre un tema que consideramos muy importante. El candidato a la presidencia de la República del PRI, del PRI de siempre, acaba de anunciar que si él gana las elecciones, va a mantener las pensiones millonarias que reciben los expresidentes. Fíjense nada más el nivel de cinismo y de desvergüenza de este señor. Quiere condenar a que los mexicanos sigamos manteniendo una vida de lujos y de privilegios a los expresidentes como Vicente Fox, como Felipe Calderón y a partir de este año Enrique Peña Nieto. Señor José Antonio Mit, a nombre de millones de mexicanos, le quiero hacer algunas preguntas. ¿Le parece justo defender las pensiones millonarias que reciben los expresidentes cuando en este país más de 50 millones de personas no tienen lo suficiente para vivir dignamente? ¿Cuando un mexicano tiene que trabajar más de 30 años para tener una de las peores pensiones del mundo? ¿No le da vergüenza defender este privilegio que además es ilegal e injusto? ¿No le da pena que por usted, por su partido y por las malas decisiones que han tenido, han condenado a la pobreza a millones y millones de mexicanos que ni siquiera aspiran a tener una pensión? Definitivamente, José Antonio Mit, usted forma parte de una clase política que le ha fallado a este país. De una clase política que se aferra a un régimen de privilegios que son pagados por el dinero, por el esfuerzo y por el trabajo de millones y millones de mexicanos. Le debería quedar vergüenza decir públicamente que va a mantener las pensiones millonarias. Pero sobre todo, le debería dar vergüenza salir a pedir el voto cuando usted y su partido son los principales responsables de la crisis que vive nuestro país. José Antonio Mit, de verdad, ustedes viven en otra realidad. Una realidad muy distinta a la que experimentamos todos los mexicanos. Ustedes siguen sin entender la realidad de los mexicanos. Siguen sin escuchar las demandas y las exigencias de todos nosotros. Lo bueno de todo esto, lo bueno es que ya se van. Mire, ponga hora, ponga día, ponga la fecha y lo reto a que debatamos sobre las pensiones millonarias que reciben los expresidentes, sobre su ilegalidad y cómo son un símbolo de un régimen de privilegios y excesos que los mexicanos no vamos a permitir. Antes de terminar esta transmisión, quiero decirle a todos los que nos están viendo que desde el Senado vamos a seguir luchando para eliminar esos privilegios de la clase política. Desde el Senado vamos a seguir luchando para terminar con las pensiones de los expresidentes. Necesitamos de ustedes. Por favor, ayúdenos a compartir.